Para instalar un sistema de energía solar por interconexión a la red, naturalmente es necesario contar con un techo lo suficientemente soleado, que no tenga sombras de árboles, tanques ni aparatos de aire acondicionado. Luego es necesario instalar la estructura de soporte, que puede ser de patente o puede ser fabricada con perfiles estructurales. Por supuesto se requieren paneles solares de la potencia adecuada, orientados hacia el sol de mediodía, recibiendo los rayos solares perpendicularmente a su superficie, tomando en cuenta la posición del sol durante el equinoccio, ya sea de primavera o de otoño, con lo cual quedarían en una orientación promedio entre el verano y el invierno. También se requiere un microinversor por cada dos paneles que se vayan a instalar. En este caso usaremos los microinversores APS-YC500 que entreguen 127 voltios y que funcionan con dos paneles de 270 a 310 watts de 60 a 72 celdas, los cuales produzcan un voltaje máximo de 55 voltios y un mínimo de 22 voltios cada uno. La ventaja de utilizar microinversores permite hacer la instalación poco a poco y resulta menos vulnerable al efecto dominó, causado por el sombreado de algunos de los paneles. Para ir agregando microinversores se van conectando en cadena según nos muestran estas imágenes. El cable grueso y largo que sale desde el lado izquierdo de la imagen va conectado a través de un conector de tipo hembra al centro de carga de la vivienda. El conector hembra se conecta mediante una caja de empalmes al cableado que baja hasta el centro de carga. Es necesario utilizar los mismos colores, rojo, verde y blanco, que trae el cable de la hembra para una identificación inequívoca. En el centro de carga deberá instalarse una pastilla adicional que deberá permanecer apagada hasta el momento de hacer la prueba inicial de la instalación. El cable verde del sistema se conecta a la varilla Copperwell de conexión a tierra física del medidor. En estos cables delgados y cortos se conecta el par de paneles que alimentarán al microinversor. El panel número uno se conecta a los dos cables delgados mostrados a la izquierda de la imagen. El panel número dos se conecta a los dos cables delgados mostrados a la derecha de la imagen. Al ir agregando paneles y microinversores, hay que asegurarse de que cada microinversor quede protegido del sol y la lluvia por la sombra de los paneles que se van instalando. Deberá proveerse suficiente ventilación para que los microinversores no se sobrecalienten. Al enchufar cada panel de un microinversor, es necesario asegurarse de que se escuche un clic que confirma la conexión completada. A continuación se conecta el cable grueso y corto de nuestro primer microinversor al cable grueso y largo del inversor número dos. Se conectan los paneles correspondientes a este segundo inversor y así sucesivamente hasta terminar la cantidad de microinversores y paneles del proyecto. Ahora, en el centro de carga se conecta el cable blanco directamente al cable neutro de la instalación original. Después de verificar que ninguna conexión haya quedado floja o faltante, se procede a encender las pastillas y esperar cinco minutos para que los inversores empiecen a funcionar. Sin aparatos domésticos encendidos, el medidor normal deberá parpadear, indicando que se está inyectando energía a la red. En este punto se llenan los documentos necesarios para solicitar el medidor bidireccional. Se toman las fotos de la instalación y se llena la papelería correspondiente. En unos cuantos días quedará instalado el medidor bidireccional y la instalación estará lista. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y por favor, suscríbanse a mi canal.